Freddy Socarra Reales oficializó sus aspiraciones a la Alcaldía de Valledupar luego de su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Necesitamos un llamado a la unidad de todos los que no estamos de acuerdo con esa alianza que hoy tiene dos candidaturas a la Alcaldía a través de Ernesto Orozco y del Melo Castro que están en un mismo techo. Yo estoy haciendo un llamado a que por fuera de ese techo podemos armar la alianza que recupere a Valledupar en donde lo primero sea la gente, donde lo primero sea lo social. El candidato estuvo rodeado de decenas de seguidores quienes lo respaldaron en las propuestas de gobierno con la que pretende por segunda vez ser el mandatario local de los vallenatos. Con las lecciones aprendidas que tenemos como exalcalde aprendiendo de los errores que también se pudieron haber cometido pero también como una experiencia como exviceministro de empleo y de pensiones creemos que ya conocemos la ruta como gestionar recursos nacionales e internacionales. Con un gobernador amigo que piense en el bien común y no en el bien de su familia estoy seguro que los recursos van a llegar a los mototaxistas para programas de emprendimiento, microempresas. Vamos a tener un fondo cooperativo financiero para atacar y enfrentar el gota a gota para ofrecerle alternativas de crédito a esa gente que hoy está asfixiada amenazada de muerte con unos créditos que vienen de la criminalidad. Así como enfrentamos y terminamos las mafias de las concesiones la de tránsito y la de movimiento urbano estoy ofreciéndole a Valledupar una receta que piensen los jóvenes bachilleres para darles carreras tecnológicas una receta que piensen los docentes para darles maestría una receta que piense en que Valledupar primero es la gente.